Asumo, creo yo Lo que si no sabía De que Chax tenía un ¿Cómo se dice? Un Incinero Yo curé, aquí tenía un mar Y me estoy creando que lo íbamos a ver De hecho Entonces yo creo que lo íbamos a ver A la baño, a la palo y al Incinero Y por parte de Doom vamos a ver El Dark Pit Este viene al Dark Pit Este es el que me falta El Dark Pit y el Incin Este es el otro personaje que se me había olvidado ¿El Artist? Me voy a perder un poquito Me voy a perder el baño, chat Muchas gracias ya he llegado yo sefer y vamos a castear la gran final se squat strike tenemos a chak contra atún hay un problema y creo con el overlay está listo muchas gracias percy el hombre de hierro tras las bambalinas de trampa marina y hoy el junkie lamentablemente que le llega y a bailar y tenemos a palutena afuera con 84% de daño tiene que ganarle dos veces al chak si es que quieren quedarse con el torneo y char tiene que asegurarse solamente éste es una es un déjà vu de lo que vimos en squat strike d es perdón de squat strike en lo que vimos en el dm en la gran final del dm del premario solamente que ahora estamos en el squat strike tenemos 21 35 61 ambos jugadores sólo con dos personajes poquito que pensé que pensé que era un drag down grab que hubiera sido una muy buena idea pero al parecer fue solamente mis input por parte de chak tenemos al mario afuera buena persecución por parte de tú el grava reacción de chak lo va a ir a buscar arriba tratando de adelantarse quizás a la caída pero no alcanzó a conectar el upper tenemos las turn combos lamentablemente los falla un buen castigo por parte de chak otra vez tenemos muy excelente ahí el down flow a paquets tenemos nerf 1 upper upper dash attack presionando muy oh oh no me había dado cuenta que tú le quedan solo nes y chak está pero arrasando tenemos un secuda bien ahí en el fsmash que hubiera sido muy 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 peligroso situación en la orilla buscando el backer chak no alcanza a conectarlo el back throw ni con todo el día del mundo hubiera sido suficiente y ojito que tenemos el pit dark pit afuera down tintaner tenemos flechita saliendo buen grab excelente la conversión al backer ese es el backer si no me quedo nunca veo a pita así que tenemos flechita flechita prefiere volver al escenario no te creo el tanqueo con un escudo dios mío que acabamos de ver y tenemos a chak a la cabeza muy bien muy bien tenemos a chak a la cabeza 1-0 no se le ve incómodo a toon eso sí está bastante relajado disfrutando ahí la música chak ahí modo sabio modo serio son las 8.20 ya vamos estamos pronto a cerrar acá espacio glitch por el día de hoy se supone que cerrábamos a las 8 pero las peleas se extendieron y a las 8 y media ya vamos a estar listos agradecerles a todos a lo mejor yo no soy tan hype como los chiquillos que castellan recién de verdad estoy muy cansado pero aquí estamos muriendo con las botas puestas para ustedes muchas gracias por quedarse en la sintonía de 64 personas viéndonos en estos momentos recuerden que mañana desde las 12 de la tarde puntual empezamos con singles así que íbamos a tirar toda la carne a la parrilla no más y tenemos cero cambios no tenemos un cambio en el team de de toon que sería mario sacando el mario y poniendo a a ir a mitra así que vamos tenemos a la bayoneta afuera tenemos el team de los primeros el personaje probablemente el personaje más fuerte de toon poniéndole a los primeros al estilo nomás ya que ya se hizo una idea pero si bien aproximada de cómo juegas tú ya se vieron las caras hoy día ya se viste las caras nuevamente podrá que y si ya ya medio se conocen si podemos decir lo mismo de tú ya medio se adapta a las mañetas de de chac a ver cuidado con lo que puede pasar acá el backer que no llega a destino buena conversión de turn básica de steel pero buena regarles tenemos la escalera al cielo lo voy a ir a buscar a río no 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 alcanza a conectar nada más después situación neutral nuevamente wish time que le quería ir a aplicar al caro pero lo que están en falla tenemos tnt no sé si ese down kill era para hacerlo reventar ahora está obligado chaca ah pero se lo saca de encima con un backer path within oh excelente contra pero no no alcanza a finiquitar ahí con el con el witch time mucho cuidado con lo que puede pasar acá tenemos backer que no va a ser suficiente para matar tenemos oro tenemos diamantes no tenemos muchos materiales eso sí tiene que tener mucho cuidado turn up smash que va a ser suficiente correctísimo la up smash y ahora vamos a tener afuera a palutena buscaba el grab 128 contra cero buscando el backer ahí está el backer correctísimo 139 no va a ser suficiente para matar eso sí tenemos bloques ahí que ya desaparecieron mesa de crafteo down kill que va a ser suficiente para matar y ahora ambos jugadores se mantienen con los dos personajes cómo está gosikari cómo está clonoire cómo está noire el kirio el poro saluditos a todos vamos a ver situación en la orilla se mantienen mitra no no funcionando como quisiera buen jab el foresight que no sirve de nada en esta ocasión tiene multillab el castigo correctísimo cuidado con el ah no prefiere irse para afuera lamentablemente fire y mitra no fueron de mucha ayuda y ahora nes tiene que cargar con todo el trabajo para tratar de dar vuelta la situación tenemos 52 con chac y un personaje de sobra mientras que tú está ahí con 17 de daño buen grab buscando el backer cuidado con el que puede pasar a cada chata pensé que iba a buscar algo más arriesgado a chac pero no lo hace con tu tampoco hay que hacerlo mucho preferirse por la segura piquet fire adelantándose al landing con el fer perdón con el backer los backer nuevamente piquet fire piquet fire el segundo si conecta situación neutral piquet fire nuevamente utilizando ahí cuidado los shenanigans en el aire de nes para mixear opciones cuidado con un te creo uuuu lo peor escudo naaa la conversión increíble genio increíble y ahora chac en problemas tenemos a dark pit afuera 43 contra 77 buscaba utilizar el escudo nuevamente tenemos piquet fire piquet fire cuidado con las conversiones de toon ojito que después de tener la ventaja eso viene es insuficiente le pega con el down smash y así en menos de un minuto se la da vuelta y y tenemos a la dupla duodinamico acá los dejo con el kero y con el kikari uy como se van a agarrar la putea esta buena no 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 estamos vamos a gastar vamos a gastar vamos a gastar después de ti después de ti después de ti hola hola carlinas wow quien diría que íbamos a ver una final bueno esta final se vio hace un par de días atrás en el DM en el DM vamos a presentarnos primero que todo aquí tenemos a mi compañero kero y aquí hikari presente teniendo ya la gran final de este squad este que ha estado bastante bueno si uno a uno a uno a uno a uno espere mira 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 soy chayanne soy guarito soy guarito pero bueno ya mira este fue uno de los personajes cuando veníamos en el bus veníamos conversando se nos olvidamos esta el darkpeed también po me acuerdo de hecho uno de los videos que te voy a echar a youtube era ganar un torneo con darkpeed y esta esta es muy bien comételo lola esta es muy bien uy esta gugui esta gugui en ese ese darkpeed pero bueno ya tenemos también se les ha mencionado al chayanne la padre y mitra de turn porque creo que y justo lo cambio por el mario que era un personaje que al menos que estaba haciendo la menor pega posible y estaba debatiendo si era ponte tu el pick podía ser roy podía ser ace pero se decidió por por padre y mitra y contra bayonete igual que es cierto que iba a ser un bachar tour favorable para 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 padre y mitra si si todo totalmente de acuerdo de hecho se vio una gran ficción por parte de turn con esta padre y mitra y ahora también estamos viendo los combos de chayanne con todo el insta bayonete bueno uy y cuando murió el api se murió creo que nunca había visto el api matar como tal ah no no es que lo mató con el api de mitra si esta como por ahí lo mató mish quien diría que esas cosas son reales tan real como el 58% que se acaba de comer chak rápidamente con el stick de toon que toon viene con todo yo creo que no quiere perder quiere mantener su win sobre chak volviendo a hablar un poco del dm que sabemos que chak perdió dos veces contra toon si tanto en final como en reset asi que ahora estamos viendo lo que probablemente también podría ser ojito es una take podría ser la final de este tornado de este magna este magna podría ser esta la final igual manco igual manco manco si si porque al menos son los dos creo que si una y si dos mira 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 justo justo esta hecho el sit para eso si seria debigo haber una de las penas a ver si tu puede defender chile o vamos a ser derrotados por uno de los paises mas fuertes en lo que es el match que es aca estaria México y chak jejejeje disculpen un poco los gritos del chak harumage con emoción de harumage con under tolo y tambien tan emocionante y ha sido 35% por parte del chak de estos turn esta tranquilamente lineando con ese 93% pero aun asi esta en una situacion un poco desventajosa diria yo ahi esta ese consigo entonces igual que no tiene materiales tiene que si os importara esta parezca esta muy buena aptil era un de todo nada tenia que jugarse la para poder craftear instale el mythicones de Toon al menos para ver si puede eliminar esta para lo que lo logra con este va a querer y chak parece que era la opcion que el queria y sale el Dark Pit este lo queria ver mas offline me intentaba mucho un personaje que igual que practicamente no se ve es un personaje al me gusta mucho de ver de juego no porque igual es como el jajajajaj No, pero de todas formas fue un personaje no muy conocido y aparte de eso tiene muy buena herramienta, aparentemente se puede amigo, aparentemente se puede hacer eso y muchas cosas más, estamos viendo ya como Chai está poniendo mucha presión con esa espada, con los negros, es muy bueno manteniendo a raya a Ness, yo asumo que tiene muy buen juego aéreo, le debe dar problemas a lo que es Ness. Sí, se imagina mucho, creo que puede perfectarle el Up B con el Down B, puede tanquearse el Up B con el Down B, lo puede romper, o sea, porque Chai no va a salir perdiendo ese tradeo, simplemente como que, ahí está, ahí está, no, 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 pero, por qué, no, pensé que era el Down B, porque estoy seguro, o sea, creo yo, de que no va a comerse el hit del Up B, Más bien lo va a tanquear y se va a romper el escudo del Down B, se va a romper el escudo del Down B, tampoco va a dejar nada, ¿cachai? Diablo, oye, esa, bueno Chai, bueno, esas son cosas que, y la verdad soy el quiero, wow, bueno, nada que hacer, pero, lo que sí, ya estamos viendo nuevamente los bits, vamos a ver si la primera opción nuevamente es clara, a ver si se mantienen, no, hay una inversión aquí, aquí ya no ves, ya es Palutena última, creo que quieres cerrar con Palutena. No, creo que es lo mejor, especialmente si tiene a Néstor último, por el tema matchup, debería ser el, lo más como, conveniente para Chai, pero igual, igual, Dark Pit, el Steam se ve, bien feo, la verdad yo, aquí, no te podría decir nada, porque son matchup, yo creo que nadie lo ha visto, así que, pero nada, ya tenemos el 43% con parte de Toon, mientras, con Chai poniendo mucha presión, pero aquí ya castigando Toon tranquilamente con esa Mitra, que le está metiendo mucha presión a Chai, y Chai tiene que buscar las formas de salirse los combos de este personaje tan particular que todos quieren y algunos odian tanto. Yo soy el ejemplo, yo lo veo. Gracias, todavía hay que decirlo. Sí, no, hay que ir ahora. Y te estás pagando por llegar al máximo. Mira, mira. Sí, eso ha ganado. Sí, eso ha ganado. ¿Qué le dirías? Pero bueno, ya tenemos ese Dousmatch que lo logras sacar fuera del stage, y, pero, Chai con un buen revés, ahí está, lo tenés que estaré a buscar con una muy buena herramienta como es el Dumbi, el Pine, que lo logra congelar, tú que se logras tras partir una oportunidad para terminarlo con la Pine Mitra, y lo logras con esta, piensas que pierdo a nuestros personajes estelares como lo es Palutena, y sale a la cancha ese gran, gran Dark Pit. Así es, de todas formas estamos viendo ya que Toon está metiendo bastante presión ya, 25% rápidamente, y conecta a ese Dousmatch, bastante conocido por mucho suerte, mucho suerte en ese tipo de confirm, y aquí ya está saliendo a relucir este Steve, que ya ha ganado bastantes torneos y ha acomplejado bastantes jugadores, 38% ya, la presión que está metiendo Chai es tremenda, fuera del stage. Pero Toon tranquilamente está buscando una forma de poder minear, pero claramente Chai no va a dejar que haga lo suyo. Ahí está, empiezan los combos de Steve, los Nils, ahí está, 58% ya por parte de Chai con un Steve P. Uy, cuidado, muy buen juego con la TNT, 85%, sigue sumando, es lo que tiene que tener mucho cuidado Chai, porque se está comiendo un solo hit. Uy, se está comiendo un solo hit y está ya prácticamente en 1000, cubre abacanchile y muy buen upmatch, y ahí está, 58% ya se tiene, sale la palutena, que tiene que ser la indicada para poder cerrar todo, porque si no se le va a complicar mucho y no queremos, y al menos Chai no quiere ver un reset, quiere llevárselo sobre Toon. Así es, pero rápidamente estamos viendo como Toon está con todo, 70%, que cuánto fue, 20 segundos que hizo todo ese trabajo, y está buscando tranquilamente poder minear, mientras que Chai está por encima, y logra concretar la stock, pero no le costó barato, 82% y más encima está ahora Ness, con básicamente toda la vida. Sí, ahí está, empieza a comerse por su ataque, 31, cuidado, uy, este podría ser un upsmatch, creo, de Dauntilab, ya 43%, Chai tiene que jugar con mucho, mucho cuidado, porque un ataque fuerte de Toon, podría llevárselo, tiene que tener cuidado, uy, el Bagger lo está buscando Toon, ya 76%, offstage, esto puede ser muy peligroso, no queremos ver una palutena con una ventaja tan grande, más encima como la de Chai, tiene que tener cuidado, uy, este Bagger lo logra pegar en el stock, y ahí está, Muy buena lectura a este spotwatch, un poco asustado a Chai, y tenemos Rinset, ya Toon, 3 a 1 sobre Chai en este real step, en Winners, y es ahora el todo o nada Hikari. Así es, todo o nada, bien como dices, vimos una dominancia por parte de Toon bastante grande, sobre todo que Steer hace la mayor pega posible, el Bagger no se queda atrás, hace bastante, y al final, eso es lo bueno que tiene Ness, Ness al final, logra, logra hacer el, la pega. Queda de último, y logra poder finiquitarle a esto, bastante rápido. Si, no, definitivamente, pero bueno, más tenemos al personaje en todo el palutena. ¿Será que cambia? Buena. ¿Va a cambiar? ¡Ay! Chai, le está pensando mucho. ¡Rosalina! Y click. ¡Sure! Sin error, mira. Por palutena, o sea, por bayoneta. Por bayoneta. Mira. Tal vez creo que no se está sintiendo cómodo en los personajes que está lanzando Toon. Está haciendo igual buena pega, al menos, contra el primer personaje, y creo que Toon, sabiendo que no tiene a la palutena, o sea, la bayoneta como tal, aprovecha de lanzar a Steep de primero, porque confía, yo creo, en que ese Steep puede bajarse completamente al arsenal de Chaff. Creo que quiere, está siendo greedy, quiere ese Tristor. Sí, sí, totalmente, yo creo que ya va con todo. Básicamente, está en una posición bastante favorable, porque la presión de haber sido reseteado, yo creo que debe ser muy grande, y básicamente fue un solo personaje que hizo la mayoría de la pega, como dijimos anteriormente, que es este. Steep está haciendo todo el trabajo posible para derrocar rápidamente aquí a nuestro amigo extranjero, jugador reconocido a nivel mundial. Chac, gracias por venir a Chile. Te queremos mucho. Te queremos mucho, te lo agradecemos bastante. Ayuda mucho a la escena en este sentido, y también lo que está ayudando a Toon, como en la escena, es este gran carrito, que lo pone en una situación bastante complicada. Chac, y este Fezmach, que le pega. ¡Le pego! ¡Le pego! ¿Por qué puede hacer eso? Y este Fezmach, que ya lo logra concretar sobre la muralla, y Chac, que pierde a Sumen, a su persona que estelar, como lo es. ¡Uy! ¡Y está cajón, que está cocinando! ¡Uy! ¡Tunes, Fezmach, no! Amigo, el Túnez está con todo, mira. 70% rápidamente, lleva muy poco tiempo, y Chac se ve bastante complicado, se nota que le cuesta mucho solcarse a Steep, y este Disjoint que no logra hacer la pega. Ah, creo que esta es una de las razones por qué me confiere a la vida, el personaje malo. Y un Aftmach, tampoco es como que debería fallarte, y como que pegue tripece. ¡Uy, qué buen... ¡Uy, qué buen text por parte de Túnez! Ya 96%, 98% para Chac, Chac tiene que buscar la solución para este problema llamado Steep, que lo veo muy difícil. No, no tiene materiales, pero una vuelta al stage. Está muy buena reacción al normal, al normal que está, sí, con ese Downs to Match, y tiene, diría yo, un respiro... No sé si grande, porque todavía le llegué al mes, le llegué a la Pyre Mitra, pero es un... Como mirábamos acá en Chile, se saca un cacho, se saca un problema muy grande encima cuando es... ¡Sí! Así es, totalmente de acuerdo, ya estamos viendo la presión que está metiendo Chac rápidamente a esta Pyre Mitra de Túnez, 45%, y ese grab muy bueno por parte de Chac, Chac está... está on fire, ya creo que... Lo que pasa es que yo creo que se le... se... mató la mayor amenaza. Sí. Pero, de todas formas, está en una situación desfavorable, ya que, básicamente, Sparrowler tiene la mitad de daño, y este Incineroar es todo lo que queda en este momento, y vamos a ver si es capaz de dar vuelta a esta situación, y lo veo... muy feliz. No, no se le he enojado, yo creo que igual el Incineroar puede ser la clave. Ojo, cuidado, está el V... no, el Dark Slash, no, tampoco se llama Dark Slash, no, me acuerdo cómo se llama el Zed, no quería tampoco vender un... Pero, ¿qué? No se lo lleva muy feliz por parte de Túnez, y empieza la mano como con Pyre. Tiene que tener mucho cuidado, Chac no le puede dejar esta ventana abierta a Túnez. Está... uy, muy perdón, apuñé. Ay, si no lo mata ahora, le va a seguir regalando a Rage, y ahora está probablemente el porcentaje de muerte, Higari. Así es, de hecho, estamos en una situación bastante complicada, estamos ya en Rage Level 3, por parte de esta Pyre, y mira, situación bastante complicada, pero con ese Anthro es suficiente para concretar ya la segunda stock de Túnez, y vamos a ver a este Neth, que también, nuevamente, no le sale tan barato a Chac, 53% ya, y sabemos que Túnez, bueno, más que tú, sabemos que Neth, tiene un poder bastante bueno para masacar esto. O sea que está muy temprano con ese Anthro, Fsmash, tiene mucha herramienta, y ya, pero Chac... No se quiere atar, no se quiere atar, no se quiere atar, tiene 93% de esto. Chac, no se quiere atar. ¿Pero Down Teal? Ay no, pensé que iba a ver un... otra V-Bastro, no se lo lo hará llevar, y Chac con este Incinero que está... demotando yo, a mí me sorprende mucho, y está muy buen Down Teal afer. ¿Y este Incinero, ojo? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Respeto! 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 ¡Respeta! ¡Respeto para los Incinero de México! Creo que... creo que era la mano, el Incinero. Probablemente. Es que, no se me había ocurrido la idea del Down Teal al... al Neth. Sí, es que puede, es que hace los frames, hace muy bueno. Es que por eso es muy bueno va a ser tu frame, de hecho, y se nota que Chac lo tiene bastante entrenado, porque no falló ninguna. No, ninguna. No, ninguna. Y... quizás a la segunda lo mató, pero... Lo hizo. Lo hizo, lo importante es que lo hizo. Sí, no ha choqueo, es un Closer. No es un Choker, es un Closer. Cierra la, cierra la partida. Es un Clash. Es que también puedes escuchar, es que... Es que también es como que los gringos dicen... Closer de desarrollar el game, Close. ¿Eh? Choke de... de que lo... Te atragantaste, no lo ganaste, te atragantaste la game, ¿pechai? No, no es un Closer. No, no es un Chomper, es un Closer. Chac no es un Chomper. Bueno, el punto es que ya tenemos nomás el siguiente game. ¡Quítame pegar el TAPA! Pero bueno, ya tenemos a... El siguiente game nomás, los mains de una. Creo que es lo mejor para ambos, porque como íbamos en el game anterior, si no te podías sacar al Stink de encima, le va a tener muchos problemas con la peli. Sin horror, quien salvó a Chag en el game pasado. Así es. Ahí estamos en una situación quizá un poquito desfavorable. No tanto para Chag, ya que está tranquilo. Pero en esta posición, Toon no tiene muchos materiales que lo puedan ayudar. Pero de todas formas, el carrito hace de la suya. El carrito siempre haciendo la peli. Dejando a Chag en una situación muy mala. Pero volvieron ahora a un receteo neutral. Ya 92% por parte de Toon. Mientras que 123% por parte de Chag está para cualquiera. Ya que conocemos ambos personajes y ambos personajes que son capaces de sacar al Stink bastante rápido. Y como lo acabamos de ver, este Fsmatch manda a volar a esta palutera. Y lo manda... Lo manda de nuevo al Fsmatch, porque... No sé de dónde es el Fsmatch que te manda al Minecraft. Pero insistir te va a dar al Fsmatch que te manda como Sonic, no sé. Ish, Ish, Ish. Pero ya 112%, uy, le quería devolver ese Jukit. No creo que le iba a llegar tampoco. Pero bueno, este ahí está. Muy buen Fsmatch. Aprovecha muy bien el blog que le juega en contra de Toon. Y está en la página de Mitra. Y ojo, que... Se está viendo en una situación más o menos similar a lo que vimos en el... ¿Qué que me han pasado? Está como ya la vi, como ya la vi. Ya la vi, está como ya la vi. Así es. La verdad, está en una situación bastante difícil. Ya 90% por parte de Chag. Chag está en una situación de que podrá morir en cualquier... De cualquier golpe que podría proporcionarle esta Paira. Pero de todas formas, ya está con los combitos. Parece que no está salto, ¿no? Aún tiene el salto, la del Top Flyer. ¡No, es muy bueno! Con el Net... ¡No! ¡Este muro es muy malo! ¡No! ¡Me quebró la vida! ¡Este muro es muy malo! ¡No! ¡No! Yo la verdad es que dije, amigo, el Chag... ¡No! ¡Le robaron en la carita! ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero de todas formas, ya está quedando el Pokémon favorito de los niños de Cineworld. Que es un personaje que es tan peligroso como Paira. La diferencia es que tiene un counter que todos sabemos lo que puede hacer. Y puede ser la solución para el problema que está teniendo en estos momentos Chag. Así es. Ya, ciento siete por ciento. Muy buen Aper que no se lo logra llevar. Pero... Ahí está. Nuevamente es un Aper que sí se lo lleva Toon. Está... No sé si quería seguir con el personaje. Ni siquiera prácticamente quieto. Ya tenemos Backthrow que sale el Ness y... ¡Ojo! Cuidado. Esto ayuda a lo viante. Ojito, ojito. Estamos en una situación de treinta y seis por ciento para Chag. Treinta y cinco para Toon. Toon de a poquito va subiendo el daño. Y ese Side-D bastante opresivo, la verdad. Es muy buen Comand Grapp de este personaje Grappler. Y a ciento cuatro por ciento... ¡Uy! Buscando la chanería por parte de Chag. Ya está en una... Toon está muy apretado en la verdadera partida. La verdad es que es bastante difícil de decir quién podría llevárselo. Ya que está básicamente para cualquier encuentro. ¡Ay! Y ese no es suficiente. No es suficiente, no es suficiente, Mono Guatón. Mono Guatón. O para nuestros viewers. ¡Pero, pero qué haces! Viewers gordo. O sea... Viewers gordo. Ahí está Backstroke. Muy buena conversión por parte de Toon para dejar estas cosas uno a uno. ¡Uy! Cuidado que... Es sincero, ¿no? ¡Hugging! Pero no más Hugging que Toon que realmente esa conversión es muy clásica de él. Pero es muy bonita. Muy bonita. Toda conversión que incluya violencia y matar la... En 40%... Ahí ya. Ahí ya. Termina la frase. Oye, 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 mira... No me lo está viendo por cámara, pero... No le crean. Me está pegando. Se te va a caer el vaso, nos va a morrer. Se te va a caer. Se llama... A Toon. Ya que... Vimos que es contra Pity Palvin. Tiene bastante control. Y... Nada. Probablemente con Incinero va a ser las cosas un poquito más diferentes. Ya estamos viendo un 60% por parte de este... Steve. Mientras que Incinero ya va a poner 70%. Pero recordemos que, como dijimos anteriormente, Este personaje... Nooo... No sufre tanto con el daño. La verdad es que le beneficia bastante. Creo que... Estábamos... Dije... A ver, te va a viste la cara. Como que... En Incinero se está tanqueando todo. Es como... Estas figas de escenas donde el protagonista le está tirando como muchas cosas. Y es como que... Pasa nomás. Sobre todo. Es como lo mismo. Como que Incinero no se está tanqueando todo. La Explosión es nueve. No es más con esta IP. Y tiene que tener mucho cuidado. Muy buen Fudstool. La Downer es una era. Y... Techs muy buenas para poder... Abusar de... Opciones. Que generalmente tú no usarías fuera del escudo. Pero que gracias al Fudstool puedes aprovechar muy muy bien. En este caso como no es el Junker de Steve. Es como un ataque muy poderoso. Y el hecho de que se pueda... Ser una opción fuera del escudo. Hace mil veces mejor. Ahí está. Un Junker. Así que va a ver un Fud. Uy. Situación complicada para Chuck. Ya. 131% por parte de Toon. Y ese upper que logra concretar. Ya estamos nuevamente como decíamos en Smash 4. Dos stops para cada jugador. Ahora vamos a ver a la Pyre. Mitra que está versus la palutena. La famosa palutena de Chuck. Ya está. Situación bastante neutral para ambos jugadores. Están respetando bastante. Y también están buscando la apertura. La primera apertura ya la vemos por parte de Toon. Que entra rápidamente con ese grab. Y también vamos a ver cómo Chuck empezó con lo mismo. La verdad es que es como... La verdad es que está bien... Se respeta los turnos. Si. No, yo creo que eso igual es algo esencial. A ver en los juegos de pelea. Y más como... Top level. Es normal. Es como si un juego de pelea pase a ser un juego para que lo haces de turnos. Y a veces igual lo hace muy interesante. Creo que es algo que no muchos esperaría en los juegos de pelea. Así es. Y estamos ya muy buscando la lectura por allá con ese Fud. Que no conecta a nada. Estamos viendo una situación de desventaja para todos. Toon 92%. Mientras que Chuck ya aún mantiene su 103%. Dantro para afuera al otro lado del stage. Situación nuevamente de desventaja. Y con ese SD por parte de Toon. Poniéndolo en una... Un poco más abajo. Digamos que el tema porcentual no importa mucho. Aún así. Chuck está teniendo la ventaja. Ya con ese Dantro colocando, poniendo la presión. Quiero cuéntamelo todo. Porque la verdad estoy... Chocando. Si. No se ve a un Toon que se le están explicando las cosas. Este no le va a comprar de nuevo con ese A4 Chuck. Probablemente está muy buen Aper. Que... El siguiente. Si lo pegaba ahí se lo iba a llevar. Ahí está muy buen Aper Chuck. Que no dejó respirar a este NES en ningún momento. Y se logra llevar este game sobre Toon. Aprovechando muy bien el hecho de que se sacó el Steve de encima. Creo que este fue un error bastante grande de Toon. En haberse la jugado con Steve como su primer pick. Vamos a ver si hay que lograr cambiar un poco. Porque... Para que a veces te haga otra la jugada. Ox. Ah... Yo sé qué le pasa. ¿Qué? ¿Qué está cocinando? ¡Simon! No. No. Nadie juega este mono bueno amigo. Nadie juega este mono malo. Es verdad. Nadie juega. No. No. No sé. No sé. Yo tampoco. Pero bueno. No. Yo no existo. ¿Qué haces tú? Yo no. Pero... Pero bueno. Nuevamente estamos viendo un cambio. Pero ahora por parte de Toon. Que parte ya con este NES bastante famoso. Muchos conocen a Toon básicamente por tu NES. Ahora estamos viendo una situación bastante tranquila. Ambos jugadores están ya con los combos, ¿no? Lo está dejando bajar este Incinero. Que le está poniendo toda la presión del mundo a este NES. 74% para Toon. Mientras que empiezan los combos de a poquito para este Incinero de México. ¿Cuánto? Lo uno. Lo uno. Lo uno en Razer. No, no lo abandono. No, no lo abandono. El Ceph. El Ceph. El Ceph. La Cucaracha. Portándose mal. Porque llega y grita. O no. 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 Así es, ya estamos a punto de llegar al Rage Level 3 por parte de Tunez, solamente falta un 0,8% para llegar a eso, o sea, con un 74% bastante complicado. Y este backer que logra completar el stock, vamos a ver ahora qué puede hacer el Steel de Tunez, que es bastante poderoso. Bastante poderoso, o sea, ha hecho muchas cosas ya en este juego original, y explotan a TNT, ese Exploding Flame, está dejando las cosas bastante a su favor, buscando la reacción de Tunez, bastante acertada, estuvo bastante cerca. ¡A Bumgara se le llevó! Y este Steel se finí, desapareció, y solamente queda la Pyrene Ytra, y es Chak, que prácticamente está en ventaja a favor de poder llevarse este Steel. Y este torneo de Squad Strike en Magna Glitch. Así es, torneo, esto más, a pesar de que no hay mucha gente, digamos que son 99 jugadores, y está bastante, bastante stacker, la verdad, está bastante movido este, este torneo, ya 140 por parte de Chak, bastante complicado de la situación, 35% para Tunez, Tunez tiene que jugar tranquilo, buscando, buscando quitar el stocker rápidamente ya, porque Palutena podría perfectamente haberle quitado el stocker en ese momento. Quiero, por favor, cuéntamelo todo o quizás, estamos en una situación bastante crítica. Ahí está, se le ve el upper, y, ojo, cuidado, que si bien Chak, como decíamos, está con el match point, pero bueno, no está, y no tiene salto, cuidado. Ahí está, no logra concretar este Dilt Backer, que lo logra sacar fuera del Stage, ahí está, muy buena vuelta del Stage por parte de Tunez. Ahí está, Backthrow, sí. Ahí está, ahí está, muy buena vuelta del match, tiene salto, tiene que volver con Mitra. ¡Uuuuuh! No, está todo el público gritando, ya, obviamente no lo van a escuchar, pero están, literalmente todos gritando, las situaciones, ya, estamos con un otro, por el metro, por el metro, y este mucho con Pyra. Sí, ahí está. Sí, se lo llevó, sí, se lo llevó, ahí está. Clap, clap. Y es Chak, que, a pesar de haber caído en el reset, es Chak, quien avanza, no, quien avanza, quien se lo va a llevar en este torneo de Squad Strike en Bangla Glitch, pero, no es el plato fuerte, mañana ya el plato fuerte, mañana es singles, creo que ahora deberíamos terminar ya el stream, porque no me están echando, pero bueno, mañana nos van a ver a nosotros, a las 4, si no me equivoco si a las 4, nos van a ver a Mia Higari, en, gastando la pool 3, así que, nosotros ya nos vamos, creo que nos tenemos que llevar, no sé si ya va a decir algo más. Por eso, nos echamos un vertido, nos vemos mañana cabrón, adiós, nos vemos chifuero, y fui Higari, peace, peace, peace.